Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al directo de hoy, bienvenidos a la taberna, a la mesa de Dan, al punto de encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba oliendo por ahí, buenas Júpiter, buenas Saulo, buenas noches, bienvenidos todas y todos. Buenas, ¿qué 10 es? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, bro? Te veo al final en esta taberna con este fin de que viene. Buenas, Misud, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal, señor? Buenas, Superchoco, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas todos al directo. Buenas, Lucía, un placer tenerte por aquí, buenas, Quart, ¿qué tal? Buenas noches. Luego os contaré, bueno, al final de todo del esto, cuando hagamos un poquitín más de charla, os contaré un par de cosillas que cambiarán, que cambiarán en los directos y demás, que ahora os contaré, ¿vale? Aquí he preguntado las crónicas de mañana. ¡Ostras, qué guapo! ¡Qué guapo, bro! Veo muchas veces que las crónicas me las leo a principio de cada semana, es más, alguna vez te he dejado por ahí, por ahí un coffee, que me mola leerte a principios de semana. Y veo que le dais bastante al picnic, eso está guay, tío. Me alegra que os haya cuajado y que os haya funcionado guay, que le echéis, tengáis ahí como, ¿cómo se dice esto? Como las pipas, el rollo de cinco minutos y dos, ¡pam! Un picnic, estaba más de guapo eso. Muchas gracias, tío. Gracias, tío, Isander. Buenas noches, tío. Buenas noches. Buenas superchoco. Bienvenido. ¿A Sandra le mola? Oh, me alegro un montón de que le guste. Joa, qué guay, me alegro mucho. Hoy te he visto de seguido dos mis vídeos sobre el root. ¡Bien! Y al final te lo vas a pillar, bien, 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 has hecho bien. ¿No crees que pueda pasarte, vas a aprovechar para la familia Ciudad Real? Ah, vale, sin problema, tío. Ya irán habiendo, si habrá una tabernácona al final cada mes, así que cuando puedas, te acercas. Hoy ya te has visto el vídeo de la estantería. Es verdad, hoy ya se ha publicado bien, ¿no? El vídeo de la estantería hablando de cinco jueguecitos de dados. Cinco juegos de dados que ya sabéis que a mí los dados de normal en un ámbito más habitual, no me tendrá a molar mucho, pero con un rollo un poco más de gestión y tal, sí que me mola. Ya eres miembro de la familia, por supuestísimo. Gracias, Jaime. Gracias, Lucía. Joa, muchas gracias a ambos por las suscripciones. Joa, arrancamos el directo. Fuerte aquí, con varios subs. Bienvenidos y bienvenidas todos y gracias por dejar el sub por aquí. Súper guay tenerlos aquí, de verdad os lo digo. Si os parece guay, vamos a arrancar. ¿Vale? Vamos a arrancar con el... ¿Es Prime? No, pero el Prime es igual de válido que cualquier otro. Es decir, se agradece de la misma forma. Vamos a arrancar, si os parece, con el contenido que hoy hay un poquitín. Es más, también os hablaré... Dentro de juegos de la semana haré un poco trampas, porque no será el juegos de la semana, aunque sí que hablaré de los juegos, porque los cuatro de los que voy a hablar los he jugado, aunque no esta semana. Pero me compré tres juegos. Os lo voy a poner así un poco en contexto ahora para que lo sepáis. Ayer fui a ver tiendas de Madrid de juegos de mesa, porque la gran mayoría no las conocía. Vivo relativamente cerca, pero con todo el tema de la pandemia y demás, no había salido. En los últimos tiempos ya hay muchas tiendas que aún no había visitado de Madrid. Y ayer cogimos con Ramón, con Manu y con Cris, quedamos a las 10 de la mañana en Madrid y estuvimos hasta las 8 de la tarde, dando vueltas por Madrid, visitamos casi 30 tiendas de juegos de mesa. Al final fueron bastantes menos, no eran solo juegos de mesa, sino que también eran de cosas frikis y demás, pero muy guay. Y me comprometí a comprarme tres juegos. Y me compré tres juegos. Luego os los enseño, ¿vale? Luego os los enseño. Muchas gracias, ¿eh? Por todos esos subs. Mil millones de gracias. El vídeo podría haberse llamado más allá del parchís. Tranquilo, que de ese habrá otro. Ya os explicaré. Genios victorianos. Muy bien. Así me gusta. Genios victorianos. Albatros está roto. Está fuertecillo, ¿eh? Hay algunas máquinas de guerra y un poco fuertes. Como os digo, si os parece, hoy vamos a arrancar con el programa. Vamos a empezar con el contenido. Vamos con las novedades. Luego abrimos un par de juegos. Luego hacemos el juego de la semana. Y al final de todo, hablamos que, como os digo, se vienen un par de cambios de los que os quiero hablar. Pero, como siempre, para empezar, vamos a arrancar con la sección de noticias. Bienvenidos a la mesa de edad. Muy bien, pues arrancamos con las noticias. Diciendoos que la primera es algo que me está un poco mal, sinceramente. Os voy a hablar de esto, os lo voy a enseñar así un poco fugazmente. Este juego ha salido en campaña de Geekstarters, ¿vale? Que es el juego de el Captain's Lock. No sé si lo tenéis en mente, si lo habéis visto. Es un juego que es una especie de estilo sandbox de piratas, ¿vale? Muchas gracias por esos subs, ¿eh? Mil míos de gracias. El juego ya se ha financiado, ha salido en campaña de Geekstarters. Os lo voy a enseñar aquí un poquitín también por si queréis verlo. ¿Qué ha pasado con este juego? Me mandaron un prototipo, ¿vale? Porque a finales del año pasado se pusieron en contacto conmigo para decirme, oye, vamos a sacar una campaña de micromecenazgo y tal. Nos gustaría hacer un vídeo promocional en el canal. Y yo les dije, claro, por supuesto, esto y tal. Pero, no sé si recordáis que a final de todo de la... Estoy mirando aquí que tenía todo el tema este de las losetas, que es un juego como... Es un juego como una especie de sandbox de piratas, ¿vale? De exploración marina. Nos vamos a ir moviendo cada uno de los personajes. Va a tener su tablerito de barco y demás. Y la campaña Geekstarters, la verdad, es que está bastante guay. Y como os digo, se ha financiado en 48 horas. Y ahora ya estaba ya por los 50.000 euros, me parece, si no recuerdo mal. Está bien que aquí lo tenéis. Y la caja, bueno, es la caja de prototipo, ¿vale? Uy, voy a colocar esto así. A ver si lo puedo mirar. De Anastasio Martínez. He visto que ha ido a hacer presentación en otros canales, como también en... ¿Cómo se llaman? Los del 221B y demás. Como veis, este es el tablero de juego. Vamos a tener pues cada uno de nuestro barco. Aquí la ruta de... Es decir, el mapa de exploración, las rodetas de esta se van a voltear y demás, ¿vale? El rollo del juego está bastante guay, pero os cuento qué es lo que ha pasado. Que esta gente me mandó la caja. Ojo, va, lo tengo al revés. Esa gente me mandó la caja para hacer el video presentación y no sé si recordáis que con los formularios que hicimos, que mandó unos formularios para conocer qué contenidos os gustaban más y cuáles os molaban menos, me dijisteis que las presentaciones de juegos de Kickstarter no os terminaban de convencer. Es cierto que es un contenido que yo puedo monetizar porque al ser un apartado de publicidad dentro de mi canal podía ganar dinero por ello, pero a principios de año decidí no hacer más. No voy a hacer más presentaciones de juegos, creo que la última fue la del Mindbook, y en principio no voy a hacer más presentaciones de juegos, al menos de esa forma, ¿vale? Y no sé de qué forma hacerlos, ni sé cómo lo voy a plantear, así que me mandaron ya el juego y les dije, mira, me sabe mal, no voy a poder hacer el video, os habéis gastado ya el dinero para el envío y tal. Si os parece, lo mínimo que puedo hacer es, en el momento de que saquéis la campaña de Kickstarter, en el punto de encuentro más cercano, pues lo enseño, hablo un poco de él, comento que está en campaña para que lo conozcan, ¿vale? Y eso es lo que he hecho, es decir, que sepáis que este Captain's Log está en campaña de Kickstarter, me parecía interesante, por eso quería hacerle el video de presentación, pero no se lo voy a hacer por lo que os comento, ¿vale? Y lo he hablado con ellos, no hay ningún tipo de problema, dice que lo entienden perfectamente y que agradecen que igualmente lo muestre por aquí. Así que ahí lo tenéis, tenéis algunos videos de presentación en otros canales de compañeros, como os digo, los del 221B, que es el video que he visto para ver un poco cómo funcionaba, lo tienen por ahí, así que si os interesa, le podéis ir a echar un ojo, ¿vale? Este es el Captain's Log, os estoy leyendo por ahí que dices, acabas de ver un video mío, o sea, sí, estoy por Twitch, 3 días a la semana, en principio, aunque ahora luego hablaremos de eso. Vale, esto es lo primero que os quería comentar, vamos con las noticias, si os parece guay, vamos a empezar con 4 noticias un poco más, ojo, va, muchas gracias por todos los subs de hoy, eh, os estáis calentando, pero bien, os lo agradezco mucho. Vamos con 4 noticias un poco más, ya sabéis, a principios de año suelen ser momentos de poco movimiento de juegos de mesa, así que son 4 noticias que he encontrado ahí rebuscando un poco, aunque ha habido una presentación editorial, en este caso de SD Games, que han anunciado 7 nuevos juegos para su catálogo, de los cuales hay varios que son interesantes. Miramos primero el otro y ahora os comento cuáles son esos 7 juegos. La primera noticia, Wavelength, el juego este que sacó a Racky's Games con las que iba con una aguja, que tenías que decir, bueno, pues por ejemplo, mirad, es más, aquí tengo un ejemplo que está la más de chulo, que dice, sacar una moneda de tu oreja, ¿parece un truco mágico muy mágico o no? Es decir, tienes que poner como una valoración, cuánto de truco mágico bueno crees que es, ¿vale? Es un juego party bastante sencillo y la noticia es que este juego va a llegar pronto a plataformas de móvil, así que al final poder jugarlo dentro del móvil sin tener que traer todo el aparato, que Wavelength es un juego bastante grande, pues yo creo que es una opción bastante interesante para jugar al juego, pero bueno, pierdes toda parafernalia, que sepáis que va a salir la versión de móvil del juego, de Wavelength, ¿vale? Luego también, curiosamente hace poco con Manu Palau estuve jugando a un juego que se llama Tsuro, no sé si os suena, personalmente me parece un juego de fastidio muy original, así aprovecho este momento para poder hablar de él. Es un juego en el que tenemos unas losetas que todas tienen como 4 puntos de entrada y 4 puntos de salida, ¿vale? O sea, en total 8 puntos alrededor de la loseta por donde se puede entrar y salir. ¿Cuál es la gracia? Que vamos a ir colocando esas losetas sobre un tablero y vamos a intentar nosotros quedarnos dentro del tablero, juntando con todas las conexiones y moviéndonos, intentaremos a echar al resto del tablero. Un poco a lo Fall Guys, pero ambientado con dragones. La verdad es que el juego podría haberse llamado Fall Guys y tener un rollo muy parecido a la idea del videojuego. Y que sepáis, bueno, como curiosidad, he aprovechado para poder hablar del juego y para decir que es un juego que me mola mucho, ¿ves? Y tú te vas fuera, es que eso es muy bueno. Metes una losetita, tú te quedas dentro y tú te vas fuera, ya no juegas más. Está muy bien, Tsuro. Pues se ha vendido una versión de Tsuro de 350 euros, ¿vale? Una versión con estos dragones que veis aquí en la imagen y luego con las losetas, pues con un estilo de prepintado y un relieve muy guapo. Una excusa como cualquier otra para hablar de un buen juego de mesa que no tengo y lleva muchos años sin editarse a ver si en algún momento vuelve a salir, porque es muy, muy buen juego. Buenas noches, Xavi, que te acabo de leer. Buenas noches a todos, bienvenidos. Siguiente noticia, rápidamente. Pathfinder va a sacar un nuevo juego que personalmente me recuerda un poco y al menos por lo que he estado leyendo en reseñas y demás del inicio del juego, se va a parecer un poco al estilo Munchkin. Así que, level 20 de Pathfinder. Al estilo Munchkin en cuanto a que vamos a tener un héroe, es decir, es una especie de semi cooperativo, porque todos los jugadores vamos a jugar como monstruos de una mazmorra, como Kobolds. Y va a haber un héroe en el centro que tiene 19, nivel 19 y quiere llegar al nivel 20. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los jugadores? Pues intentar apartarnos, seguirnos moviendo por una mazmorra, fastidiando al resto, pero sin permitir que el personaje mate a nadie para que no suba a nivel 20 y perdáis todos. Parecía una idea bastante original y quería hilar esto con que este juego lo va a traer Gale Force 9, que son los que traen juegos como Tyrants of the Underdark y demás que pensábamos que eran juegos tan difíciles de traer, pues esta gente ha conseguido que saquen una licencia en español. Así que parece que los de Gale Force 9 van a aprovechar para sacar varias cosas. Me consta que por ahí hay también un juego de mafiosos, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, que también se van a cargar ellos de traerlo y en español. Así que bueno, parece que de Gale Force 9 vamos a estar escuchando durante un poco más de tiempo. Y gracias, me alegra que te mueve la sudadera. Y por último, la última noticia antes de hablar de las exclusivas o de las novedades que ha anunciado SD Games a lo largo de esta semana, es que Libertalia va a tener una nueva edición. Una nueva edición de la mano de Stone Major Games, esta es la portada del juego. Y Libertalia, para todos aquellos que lo buscáis, es un juego bastante interesante, bastante chulo, a mí personalmente me mola mucho. Es un juego de piratas en el que todos los jugadores vamos a tener como una tripulación de piratas, todos la misma, pero vamos a irlos jugando de forma diferente y los vamos a ir metiendo en los barcos. En esos barcos vamos a ir jugando los diferentes piratas por orden, de tal forma que los personajes con menos valor se activan antes, pero tienen acciones más malas, y los que tengan mayor valor se activan después, pero tienen acciones más buenas. Pero primero se activan y luego recogen. Entonces es como un rollo raro de que, es decir, primero van a, normalmente van a generar una interacción para hacer acciones y modificar esa hilera y fastidiar al resto de personajes y luego los que queden vivos o queden en la hilera van a ir tomando el botín que quede dentro de esa expedición con los barcos. Es un juego muy chulo, sinceramente, Libertalia que le hacía falta una reimpresión. Pero bueno, pues en este caso lo que han decidido hacer finalmente es hacer una reedición de la mano de estos Mayer Games. Saben que es un juego muy bueno, así que todos aquellos que no lo tuvierais o no lo tuvierais en el punto de mira y demás, echadle un ojo porque es posible que ahora se llenen los hilos de venta de Libertalias originales, que personalmente me gusta más el arte, más el estilo, y yo creo que el juego no va a cambiar demasiado. Libertalia es muy buen juego y quería también, aparte deciros que va a volver a salir por este arte de Stonmeyer, pues deciros que el juego está muy guay y que si lo encontráis porque alguien se esté deshaciendo de él para esta nueva versión, aprovechéis para quedaros lo que yo creo que es la mar de guay. ¿Vale? ¿Sabes cuándo llega la reedición de Trials of the Underdark? No tengo ni idea, no tengo ni idea, pero teóricamente no, me parece que no se ha acabado. Es más, ayer, como os digo, estuve dando vueltas por Madrid en tiendas de juegos de mesa y vi un montón de juegos que pensaba que estaban agotados, entre ellos el Tyrants of the Underdark. Bueno, Rockstocking, ¿qué tal? Una pregunta, se te voy a hacer el lunes. Si hay fecha para Clanking Space, no lo sé, no lo sé. Libertalia estaba en España. Si te digo la verdad, yo he jugado a Libertalia, pero no recuerdo si lo jugué en inglés o en español. Ostras, pues ahora que lo dices no estoy seguro, ¿eh? Si había alguna editorial que hubiera traído en español. Yo recuerdo el arte y todo, era muy piratesco, que a mí personalmente, ya sabéis que el mundo del mar, del agua, los piratas y demás, no es un tema que me llame la atención. Pero más allá de que no me molara la temática, el juego me alucinaba. Estaba súper, súper guapo, sinceramente. Lloras por la salida de Mini Rogue en español. Ya os diré cuando pueda deciros más sobre el Mini Rogue. Tranquilos, calmaos, que yo creo que llegará, pero aún no os puedo decir más, ¿vale? Y pasemos con las siete cosas que han anunciado, los siete juegos que han anunciado la gente de CD Games en su visita, su presentación editorial dentro del canal de Análisis Parálisis, que lo hicieron hace dos o tres días. Fue César, que sabéis que un muy buen... Más allá de ser un buen editor, también es un buen amigo César. Y pues anunciaron siete juegos. Vamos a verlos un poquitín por encima, ya que me he informado un poquitín sobre cómo van, a ver si alguno de ellos os llama la atención, ¿vale? Estuvo en castellano para Marabunta, pues no sabía que había salido en español. Sinceramente no recordaba, ¿eh? Si lo jugué en inglés solo fue en español, sinceramente. Primer juego que anunciaron, Zollywood, ¿vale? No os dejéis engañar, por lo que he podido ver, no os dejéis engañar por una estética así más familiar, más infantil. El juego es un juego abstracto de dos o cuatro jugadores, aunque principalmente es para dos jugadores, en el que tendremos unos pingüinos, cada jugador es un pingüino de un color, que tendrá sus propios huevos de sus colores, y lo que tendremos que ir haciendo es de una forma abstracta irnos moviendo por el tablero y soltando nuestros huevos y ser el primero que ponga todos sus huevos en el tablero. Cuidado a que esa forma así de hablar de los huevos y demás, no lo malinterpretéis, los huevos de plástico que vienen con el juego, ¿de acuerdo? No quiero luego ver fotos raras en redes, ¿ok? Me han dicho, bueno, me han dicho, por lo que he podido ver, que no juzguemos al libro por la portada, ¿vale? Que el juego, por muy estética así un poco más infantil, más kawaii que pueda tener, el juego tiene su enjundia, ¿vale? Veremos cuando llegue y le echaremos un ojillo, ¿vale? Siguiente juego que anunciaron, el Smartend de Harry Potter. No he encontrado imagen porque todavía no lo han sacado, es más, me parece que es algo exclusivo de España porque la gente de SD Games tiene licencia de Harry Potter, por lo tanto supongo que por eso han podido sacar un Smartend centrado en Harry Potter. Genial, sabéis que a mí personalmente Smartend me parece un productazo y que lo exploten de esta forma me parece genial porque estoy seguro de que funcionará muy bien. Es una forma muy guay de jugar a juegos de estos de Keith, de estos así un poco más rollo trivia, por mí perfecto. Y además me gusta, da la casualidad, os juro que no estaba pensado, da la casualidad que llevo hoy el jersey de Ravenclaw, pero bueno, que me mola Harry Potter y que me lo jugaré seguro y fallaré la gran mayoría de preguntas porque luego me sé cosas pero no tantas como los Super Pros, supongo, ¿vale? Mola, efectivamente como bien dice por iQuart que vayan trayendo más Smartend porque creo que hay temáticas de Smartend que pueden ser muy chulas. Cuando empiecen a sacarlas de videojuegos os fundo a los que queráis. Siguiente, traen también el FIFA, ¿vale? Este juego de aquí por lo que he podido ver es un juego de los seteo que las imágenes me han recordado bastante a un estilo cascadia cálico, un poco más cálico porque el tablero ya está prediseñado. En el juego lo que tendremos es un tablero personal cada jugador en el que vamos a ir colocando unos disquitos y esos disquitos van a tener una serie de elementos encima y unos números. Lo que tenemos que intentar es cumplir una serie de objetivos que se nos van a colocar en cada una de nuestras filas y columnas. Entonces vamos a ir cogiendo los discos y los vamos a ir colocando de tal forma que intentemos cumplir dichos objetivos. Me ha parecido bastante curioso, sí que es cierto que me recuerda un poquitín a la idea de cálico, como os digo, por el tema de ir seleccionando, irlos colocando y tener como dos elementos. En cálico eran los gatos y las colchas y en este caso son los números y los elementos que hay que colocar en cada una de las piezas. Puede estar bien. Este estilo de juegos así de puzles suele funcionar guay y suelen ser bastante amables con el jugador, así que directamente otro juego también para la lista de interesantes, que además lo traen de la parte de Pegasus. ¿Vale? Al mismo precio, solo cartones. Estamos hablando del Smart Ten. No lo sé. Juraría, por lo que he visto, que vienen la mitad de preguntas y creo que son solo los cartones. Es decir, que lo que van a hacer con el tema este del Smart Ten no estoy 100% seguro. No me hagáis caso. Lo hablé con César en su momento y no sé si es la decisión final. Pero lo que él me comentó es que su plan es que la gente se compre el Smart Ten base y luego te puedas comprar estos packs de 100 preguntas de 50 papeles, 50 cartulinas, a un precio mucho más barato para poder meterlo dentro de tu Smart Ten y luego tener que comprarte cada vez el aparato. Creo. Creo. Estoy... juraría que era algo así, pero no me hagáis mucho caso. ¿Vale? Si queréis me informo o directamente les podéis preguntar a ese de por redes sociales que están bastante pendientes y suelen contestar bastante. ¿Vale? Digo que estaba preparando un Smart Ten sobre juegos de mesa. Por supuesto. Me consta. ¿Has estado disfrutando del fin de un buradriano solitario? ¿Qué juegazo? Este seguramente sea el del miércoles que viene. Ahora os lo enseño. ¿Vale? Ahora os lo enseño por aquí. El Smart Ten viene con un aparato que solo cae en 50 preguntas en vez de 100. Ah, vale. No vienen las tarjetas aparte. ¿Vale? Vale. Lo estuve hablando en su momento, eh, como os digo con César. Me constaba que la idea era hacer eso. Pero claro, a lo mejor es un poco tedioso obligar a que la gente que quiera jugar al Smart Ten de Harry Potter a comprarse el básico para luego poder tener ese. Es que es una movida. Es una movida. Si consiguen hacerlo un poco más barato y tal, pues bien. Si consiguen... Pues claro, ¿qué haces? Generas dos productos. Un producto para la gente que ya tiene el Smart Ten con solo las cartas cartulinas Juno para los que no lo tienen con el aparato. Pues claro, si no estás obligando a que la gente se compre el aparato, me lo pienso. Aquí ahora, en directo con todos vosotros. Y se me hace un poco raro pensar en... ¿Qué priorizo? ¿La gente que ya tiene el Smart Ten? ¿O le esfuerzo a los que quieren jugar al de Harry Potter a comprarse el Smart Ten cuando a lo mejor no quieren? Es un problema, ¿eh? Es un problema. Son cartas de 50 cartas temáticas, pero tienes que tener el juego base. Pero, por ejemplo, el de Harry Potter no... Viene con la cajita también. Es decir, viene también con el aparato. Bueno, veremos. Veremos a ver qué es lo que termina sucediendo. Estaría guay que vendieran como... Si son estos de 50 tarjetitas... Gracias. Dica ya por esa suscripción. Si son paquetes de estos de 50 tarjetitas, estaría guay que vendieran el aparato aparte y luego tú te compraras los paquetes de 50 tarjetas que quisieras. El aparato pequeñito. Y la Smart Ten lo tuvieran como el juego de 100. Entonces, claro, te compras el aparato y un paquete. ¿Qué te mola? Pues te compras otro paquete y así. A lo mejor eso estaría guay. Justo lo comentaba Isaulo, ¿eh? Lo de vender el aparato suelto. Puede ser. Supongo que ellos ya han hecho todos estos análisis y todas estas cosas y han tomado la mejor decisión teniendo en cuenta también sus propios intereses como empresa. ¿Quién sabe? ¿Vale? Ya veremos a ver cómo van llegando. Yo os iré informando que sabéis que tengo buena relación con los de The Set Games y seguro que os comento rápido. O para mezclar dos temáticas diferentes, por supuesto, para poder irlo cogiendo y demás. Sí, sí. Sin lugar a dudas. Vale, siguiente. Traen también el Catapult Feud. ¿Vale? Uno de los juegos que causó, literalmente... Finalmente, no sé si es por mi sensación, pero causó furor durante este Spiel. Catapult Feud. Dentro del stand que yo tuve en el Spiel, gracias a tener el canal con la mesa de Dami y demás, siempre había bolsas de este juego. Venía gente española a traerme bolsas con este juego. Cada día había alguna que otra caja de este Catapult Feud. Y es un juego que es un juego de habilidad. Podríamos casi catalogarlo como un juguete. Tenemos cada uno de los jugadores que colocarnos como una muralla, ¿vale? De piezas de plástico y tenemos una catapulta con la que ir disparando a nuestro oponente piedras e intentar desmontarle su torre. Y además, tiene como un montón de expansiones. Hay una de un barco pirata que tiene ahí también como una catapulta supertocha. Tiene una de un torreón. Es decir, tiene como un montón de expansiones. Y un montón de gente española me enseñaba que se había comprado el juego y se venía ahí con el juego. Sin ir más lejos, Dani Marco lo tiene con todas las expansiones. Es decir, que no sé si fue sensación mía, pero el juego funcionó super bien. Y a la gente le mola un montón. Y bueno, pues que llegue también de la mano de S.E.Games, que sabemos que tiene un catálogo como mucho más extenso, te saca desde un Welcome To hasta un Too Many Bones. Pues yo creo que también le encaja bastante bien. Y si el juego funcionó, pues ahí lo tienen. ¿Vale? Otro más. Euro duro, por lo que escuchas. Sí, duro sí te da la piedra en la cabeza, ¿eh? Tú lo probas en S y es muy divertido. ¿Es que es eso? La gente acabó como muy encantada de este juego. Yo aún no lo he podido jugar. Es más, yo lo tuve delante cuando estuve haciendo las cosas para el replay y tal del Chef Dam. Y pude montarlo y tal. No lo jugué contra nadie, pero probé la catapulta y todo y era gracioso. Bueno, supongo que para aquellos que tengáis familias con las que jugar y sobre todo con nenes y demás, pues tiene pinta de ser un juego muy, muy divertido. ¿Vale? Danny Marco era claramente el target con lo del volcán, claro. Le meten una expansión que sea un volcán que tire piedras también y ya es que ya se han ganado a Danny. Siguiente juego que nos traen también. Este de aquí es un poco original. Bueno, un poco original. Os lo voy a poner, ¿vale? Es el Orlok, el juego de dados de Assassin's Creed. ¿Vale? Lo van a traer también. Digo que es un juego un poco original porque me recuerda, aquí los de Assassin's Creed, los de Ubisoft, no sé cuánto de empresas y mundos de videojuegos conocéis, pues han hecho un CD Projekt Red. En su momento, un juego muy conocido de CD Projekt, que es Wend, tenían un juego de cartas dentro del juego. Imaginaos el meta. Es decir, cuando tú jugabas a The Witcher, que es un juego de aventuras, ibas a las tabernas y en las tabernas jugabas a un juego que se llamaba Wend, que era un juego de cartas, muy sencillito. Luego sacaron el juego de cartas de Wend como más pulido y tal. Pues en este caso, en este Assassin's Creed Valhalla, sacaron este Orlok, que era un juego de dados que jugabas dentro del juego y ahora se ve que han sacado una versión física del juego. ¿Vale? Un juego de dados en el que tendremos que irteando dados e intentar bajarle la vida a nuestro oponente, ganando favores de ciertos dioses, intentando conseguir ciertas combinaciones con los dados. Un juego también que parece muy, muy sencillo, pero que, para aquellos que hubieran jugado a la saga o incluso para un target mucho más sencillo, por lo que he podido ver, que es un juego de dados y poco más, pues seguramente les pueda encajar bastante bien. ¿Vale? Genial Wend Dungeon. Está muy bien, ¿eh? Está muy guapo. Llegan dos cosas más. Estas dos las he guardado para el final porque son quizás las que más me llaman la atención, como un poco más jugón, ¿no? La primera es Acrotiri, un juego de cartas para dos jugadores que le tengo muchísimas ganas. Nunca lo he podido jugar, es decir, nunca he tenido la oportunidad de jugar a esta Acrotiri, pero me han hablado súper, súper bien del juego. Es un juego de estos de creación de rutas para dos jugadores, de estos de pick and deliver, de recogida y entrega, que siempre ha estado muy bien valorado. Llegaba de la mano de Zetaman hace muchos años y lleva mucho tiempo descatalogado. Y, bueno, pues veo que ZetGames ha podido rescatarlo y, ya os digo, solo oigo cosas buenas de este juego y me extrañaba que llevara tanto tiempo desaparecido. Así que es una buena oportunidad para echarle una partida. Así que pronto llegará también este Acrotiri. ¿De acuerdo? También pasaba en el Final Fantasy... Claro, los juegos dentro de juegos me van a un montón. No habéis jugado nunca un videojuego que tuviera dentro una recreativa y jugabas también. Pasaba en el StarCraft, en el modo campaña y todo. Era curioso eso. Eso del meta de que sea un juego dentro de un juego me parece muy original. Que es un poco lo que pasó con el de la iniciativa. No voy a hacer más spoilers, ¿vale? Que está por ahí. Que el otro día lo comentábamos en sentido antihorario. Buenas, Jonathan, ¿qué tal? Y el último, que creo que es el que más ilusión me hace y el que más ganas tengo de jugar de los de esta lista, de los siete que anunciaron, es este de aquí. Cryptid Urban Legends. Fue un juego que durante este spill se habló bastante de él porque salió y la verdad es que yo esperaba que lo fuera a traer Do It Games, que fueron los que sacaron el Cryptid original. Se supone que es un Cryptid parecido al Cryptid original, pero para dos jugadores y con un toque levemente asimétrico. Juego de estos de deducción, donde lo que tendremos que hacer es deducir dónde están ciertas cosas. En el Cryptid es encontrar el críptido. En este de aquí no sé exactamente qué es lo que será. Supongo que el críptido también. Pero está muy guay porque es un sistema de deducción como muy puro. Vas a ir como limitando lo que es, es decir, dónde puede estar mediante una serie de normas. Como por ejemplo, no puede estar en un terreno verde. ¡Pum! Pues ya no puede estar. Pero eso lo sabes tú, no lo sabe tu oponente. Y tú lo que vas a hacer es darle pistas a tu oponente de según tus pistas, dónde puede o no puede estar. Entonces, es un sistema de deducción muy, muy divertido. Quiero ver a ver qué han hecho con este Cryptid Urban Legends para sacarlo a dos jugadores y encima meterle ese toquecito de asimetría. No sé exactamente cómo funcionará, pero tengo muchas, muchas, muchas ganas. De verdad. No lo saca Duit, finalmente lo saca SD Games. ¿Vale? El Shenmue, sí, el Shenmue tenía un montón de, cierto, tenía un montón de juegos. ¿El Uncharted 4 tenía Soundcrash Bandicoot? No lo sabía eso. No he jugado nunca a la Soundcharted, la he visto por YouTube. Se la he visto jugar a Alex el Capo, pero nunca la jugué. Menemstone, pregunta, hombre, que he visto ahí que has canjeado para hacerme una pregunta. Soy todo tuyo. Pregunta lo que quieras. Las sorpresas que salen en español, las sorpresas que no saque Duit. Efectivamente, es lo que comenté. Mira, Menemstone quiere hacerme dos preguntas. ¿Para qué estás canjeándole las preguntas? Pregúntame lo que sea, hombre, si es que no hace falta que, no sepa que tengo lo de las Damcoins estas y al final me podéis preguntar quién queráis y os hago caso igualmente. La peli de Uncharted muy chula, es muy, tiene pintazo, tiene pintazo, no la he visto. Vale, con esto terminamos con el bloque de noticias, ¿vale? Así que si os parece guay vamos a pasar a la apertura, vamos a abrir varios juegos que ahora mismo tengo seis encima de la mesa que son bastante ferviente, ¿no? ¿Verdad? Y luego os hablo de los cuatro juegos, tres de los cuales me he comprado recientemente y son cuatro de los que os quiero hacer un poco como la reseña dentro de los juegos de la semana. Son juegos tochos, son juegos top, precisamente por eso me los compré, es decir, todos los conozco, todos los he jugado bastante y me molan lo suficiente como para que me gastara ahí los biyuyis, la lista de la compra. Ahora veréis que cuando meto los juegos en la lista de la compra del mes no es por postureo, si hay alguno que no puedo conseguir me lo compro. La lista de la compra se cumple, nunca mejor dicho. Pero antes vamos a ver los juegos del unboxing. Muy bien, pues vamos a darle caña, jugarás en directo al Spires End, lo tengo, lo tengo también y lo jugaré, pero esta semana no, porque esta semana jugaré a otro del que os hablaré ahora. Vamos a abrir cositas que han llegado esta semana a las que le tengo ganas. Primera cosa, Tormenta Solar. Me ha llegado, juego de maldito games, cooperativo por lo que vi, de uno a cuatro jugadores que tenía muy buena pinta. He visto que se han echado también una partida hace relativamente poco, parece que les estoy haciendo publicidad, pero es que lo vi el otro día en YouTube literalmente. Lo vi también que habían hecho una partida hacía poco los del 2-2-1 y les había gustado bastante. Así que es un juego al que le tengo bastantes ganas. Normalmente los juegos así cooperativos en mi casa funcionan bastante bien porque me los juego tranquilamente a dos y suele estar muy guay. Hace nada me he completado, que es verdad que no había gustado desde entonces, me he completado ya la campaña de Confines de la Tierra. Amigos, qué campañaza, pero qué campañaza, qué tremendo juego es el Arkham, voy a parar ya, de hablar del Arkham LCG, va a ser el nuevo chupito, pero es que es buenísimo, es buenísimo. Exacto, rollo Isla Prohibida o Pandemic, por lo que he podido ver. Tiene buena pinta, esperemos a ver qué tal, ¿vale? El contenido de la caja, manual, los toquencitos y todo full cartitas y un dado. Estos de aquí son... ¡Eh! ¡Qué guay! ¡Ojo! No, no, Arkham LCG, Arkham LCG. Me he completado la de Confines de la Tierra. ¡Mirad qué bonitos! Todos serigrafiaditos, está guapo, ¿eh? Súper bonitos estos nipples. Y por lo que veo cartas, vale, full cartero el juego. Ok, pues ya os digo, pronto me lo... Es más, al ser cooperativo supongo que tendrá solitario. Si tiene solitario es bastante probable que me lo termine jugando aquí en directo, sin ningún tipo de problema. Está rateado en nueve. En los Confines de la Tierra está rateado en un nueve. Es que es... ¡Buah! ¡Buah! Me ha encantado el Confines de la Tierra. Solo os diré que... No os voy a decir más. Yo salí vivo y Nerea no. ¡Pobrecilla! Es que... La dejé vendida en tres partidas. Es decir, ¿sabéis cómo es Arkham LCG? Que muchas veces tienes que sacrificar a uno para que el otro llegue. La dejé vendida en dos partidas. Dos partidas se quedó atrás y empezó a pillar traumas físicos y mentales. Y me dijo ¡Ya no me dejes atrás más! Y yo ¡Vale, vale! Nunca más. Llegó la partida final el momento final y se estancó ella sola. Es decir, tenía que salir corriendo de un sitio y falló. Pero falló como una tirada a menos seis. Es decir, a más... Que sacando un menos seis acertabas. Y falló. Y le dije ¡Mira! Lo siento. Ahí te quedas. Y se fue a la verga. Es que es muy guapo. Es muy guapo el Arkham. Por eso, entonces este Tormenta Solar como me gusta mucho jugar en cooperativo pues seguramente me lo juegue. De verdad os lo digo. Y igualmente si tiene solitario que sí que lo tiene que veo ahí que está para uno o cuatro jugadores me lo jugaré en solitario también. Me gustaría jugar... Un día me jugaré la primera partida del Confines si os parece guay. Si os parece guay me jugaré un día el Confines aquí en directo. La primera partida para que veáis un poco como Balroy pero está muy chulo. Está muy, muy chulo. Oye, ¿has dejado pasar los Confines para pillar como primera campaña Doom Witch? ¡Ah! Vale, porque ahora en breve saldrá Doom Witch. Teóricamente salen ahora los personajes y el mes que viene sale ya la campaña. Que también vamos cuando salga me la jugaré de cabeza pero de cabeza. ¿Sabes algo sobre la traducción del 5-Minute Dungeon? Nadie ha hablado de ello. ¿Alguien trae el 5-Minute Dungeon? Yo que yo sepa no, ¿eh? Yo personalmente que sepa no lo trae nadie. ¿Ese día no me ves que lo tienes pendiente? Sin problema. Si ya lo dije que seguramente me molaría echarme algunas partidas de campañas de Arkham LCG o de Marvel Champions y demás y... de tanto en tanto. Vete a saber cuándo, ¿vale? Siguiente, Candy Lab de la mano de Arrakis me ha llegado. ¿Os acordáis que de este de aquí hablamos que tiene una de las fichas de la BGG más pobres que existe? No tiene nada de información puesto, no sé a día de hoy, pero lo miramos hace una semana y no había nada de información de este juego. Lo que sí que... No sé si lo habéis escuchado. Tiene contenido chulo. Tiene material chulo. Vamos a verlo. Pues me parece que son una especie como de... Mira qué bonitos. ¡Wow! Y me los esperaba mucho más pequeños, ¿eh? ¡Ostras! Me los espeña... Me los esperaba mucho más pequeños. Vas por el legado para continuar el orden. Bien. Mira, mira, mira. ¡Qué guay! Y la verdad es que el tacto y todo... Es muy chulo, ¿eh? Es muy chulo. No sé si luego el juego molará o no, ¿vale? Me lo tengo que jugar pronto y os comentaré un poquitín más. Por lo que tengo entendido, lo que tienes que hacer es dentro de la fábrica de caramelos tienes que intentar montar los mejores caramelos posibles cumpliendo los objetivos y es un poco rollo con Vero, por lo que tengo entendido. Aquí tienes como las cartas de pedidos que necesitas y demás. Tengo ganas. Tengo ganas de probarlo, ¿vale? Este aquí que lo trae. Este es de Arrakis. Es uno de los dos que trae este mes. Y por cierto, ya os voy adelantando que no lo he comentado, lo comentaré ahora al final. Los sorteos a partir de ahora de cada mes seguramente serán de siete juegos en lugar de cinco porque he estado hablando con las editoriales y casi todas ellas me van a mandar dos copias de sus juegos para que una la pueda meter en sorteo. Así que Candilapi Platy Plus que es el siguiente del que os quería hablar. De estos de aquí estarán en sorteo y por ejemplo también todos los que han llegado de Gen X Games también están en sorteo y demás. Así que habrá un juego más para un suscriptor de Twitch y un juego más para un Patreon. Así que os tengo un poco más en cuenta a todos, ¿vale? Más que nada porque también si vinisteis los de la Tabernacón os acordáis de que ahí había un buen puñado de juegos y tengo que empezar ya a irlos sorteando poco a poco. ¿Vale? Siguiente, Platy Plus. Este de aquí me han hablado muy bien. De este de aquí me han dicho que es un party pero me han hablado muy bien de este Platy Plus. Jugad juntos para encontrar la palabra correcta eliminando las palabras que no coinciden. Es decir, tienes que intentar... Oh, es que lo vi y me gustó mucho la idea. Era como que tenías que ir poniendo objetivos sobre la mesa e ir eliminando un poco a lo similo que tenías como varias opciones. ¿Veis? Aquí están como las ocho cosas que pueden ser y tienes que ir eliminando para intentar encontrar cuál es la palabra correcta. Me pareció muy original este juego. Bueno, dentro del mundo de los juegos de palabras y de los juegos party pero tenía buena pinta. Tenía buena pinta. Uy, cierto. Cámara. Perdón. Gracias, Ramón. Tenía buena pinta. Por lo que veo que son bastantes paquetes de cartas. ¿Vale? Que supongo que estos son como la carta que hay que adivinar y las otras pues cartas que se tienen que ir colocando para intentar completarlas y demás. Por lo que tengo entendido. Es más, podemos leer aquí a ver si lo dice cómo funciona. Los jugadores describen un nombre usando adjetivos para ayudar a dos de ellos o exploradores para averiguarlo. Los exploradores deberán trabajar gratuitamente e ir eliminando nombres que no coinciden con los adjetivos propuestos. Efectivamente. Un juego parecido a lo del similo. Lo de que tienes que intentar decir esto se parece a esto o esto no se parece a esto. Pues en este caso en lugar de usar imágenes como en el sospechosos o sin habituales lo que haremos es usar adjetivos. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. A mí personalmente estos juegos me molan. Los juegos así que son de tipo fiesta y tal, ya sabéis. que me gustan un montón. Luego me he hecho partidas a euros duros pero con esto también disfruto como un enado. Tiene buena pinta, sí. Este es de Felipe Caminante Duro. ¿Cómo? Eso se supone que era un chiste, ¿no? ¡Ah! De Phil Walker Harding. Vale, es de Phil Walker Harding. Por lo tanto, ya sabéis que para mí eso es un plus. Creo que no hay casi ningún juego de Phil Walker Harding que no me guste. Creo que ese tío tiene muy buenas ideas y hace cosas muy, muy chulas. Dentro de su rango, siempre. De los juegos un poco más familiares. Luego tenemos también el Neyheim, ¿vale? Similo no me choco, eso es muy malo porque era un chiste pero bueno, da igual, obviémoslos. Luego llega también el Neyheim de Gen X Games, ¿vale? Me lo han traído porque estuve, bueno, el otro día me lo trajé, ¿no? Vale, junto a otros de Gen X. Uno de Gen X que ahora os hablaré de él. Ahora os hablaré de él. Entra en el Juegos de la Semana porque lo jugué el otro día. Amigos, tremenda joyita, ¿eh? Lo que se viene a... El Neyheim no lo he jugado, no os puedo decir, ¿vale? Sé que es un juego cooperativo. Lo estuve viendo el otro día como se jugaba. Está ambientado en unas novelas, ¿vale? Y estuve viendo el otro día como se jugaba porque lo tuve que presentar en el replay. Y aquí se colocaban los diferentes tipos de runas que hay dentro del juego y los jugadores, cada uno de ellos va a representar a un... No sé si son dioses, bueno, dioses nórdicos, si no me equivoco, o aéreos nórdicos y van a tener que intentar lidiar con todo este tablero, ¿vale? Antes de que se les acabe el tiempo. Esto de aquí es una serie de diales que se van a colocar en este tablerito de aquí. Vale, y como veis, este tablero tiene como varios diales y tienes que intentar que no se enfríe, que suba tu población y este de aquí también era como el track de fuerza, ¿vale? Como veis, los diales diferentes que tenía el juego. Tiene una buena producción, hará falta ver a ver qué tal está el juego y a ver si el juego es suficientemente chulo, ¿vale? ¡Ey! Han hecho spoiler por ahí, han hecho spoiler por ahí. De todas formas, la cantidad de juegos que sacan Gen X, exacto. Eso yo creo que es uno de los problemas que hemos comentado muchas veces que parece que tiene Gen X, que sacan muchos juegos. La semana pasada os traje más, os traje el de... el del límite, ¿cómo se llama? Hacía... No, por encima del límite, ¿cómo se llamaba? Os traje hacia el límite, ¿no? Sí, límite. El juego de sin límite, el juego de... dentro del laberinto, ahora el namehammer, es decir, sacan muchos juegos Gen X. Entonces, yo entiendo que es difícil pushear en todos, es decir, apretar en todos en cuanto a publicidad. Así que yo sí que es cierto... Ese, cruzando el límite. Gracias. Cruzando el límite. Así que sí que es cierto que yo luego intento jugarlos todos y por mucho que ellos no puedan quizás apretar en publicidad a todos porque sería injusto a lo mejor si a la persona que lleva comunicación le gusta más un juego que otro, solo muestre ese y me da la sensación de que es muy difícil darle el suficiente tratamiento cuando estás sacando un juego a la semana. Los juegos, se tienen que generar un hype, se tienen que hablar sobre ellos, se tienen que hacer cosas. Pues bueno, del que os hablaré ahora luego, que os lo enseñaré en el Juegos de la Semana, es una tremenda joya. Me ha encantado. Muy buen juego, ¿vale? Muy buen juego. Pero ahora os explicaré cuál es ese juego, ¿vale? Que alguno ya lo ha dicho por el chat porque sois unos listos, que sois unos listos y os conozco. Pero bueno, quedan un par más para abrir. Hibachi. Este de aquí es muy original, me hablaron de él mis compañeros de sentido antihorario hace dos años, si no recuerdo mal, en el Spiel de hace dos años. Bueno, hará un año y medio ahora. Es un juego de flicking y la verdad es que me lo paro a pensar y yo creo que no tengo ningún juego de flicking. Tengo ganas de jugar este Hibachi. He jugado a muchos porque, por ejemplo, Pitch Car me encanta o me encanta también Croquinole, que por cierto, quiero comprarme un Coquinole. Quiero comprarme un Croquinole. Y este de aquí era un juego de flicking bastante original en el que tienes que hacer como platos de comida fliqueando hacia los platos, ¿vale? El Flick Em Up no lo he jugado nunca. El Freaking Ham. Mirad, a ver si os lo puedo enseñar, ¿vale? Este es el tablero. Mirad. Ostras, espérate. Este es el tablero. El golpe de fe no lo he probado. Tengo muchas ganas de jugarlo también ese. Mirad el tablero. Aquí son como los diferentes platos. Esto se une, ¿vale? Como si fuera una... Como si fuera un puzzle. Y lo que tenemos que hacer es ir fliqueando. ¡Mira las fichas de póker! ¡Qué guapas! ¡Eh! Ah, ostras. Rob, pásame eso, porfa. Pásame eso, porfa, por WhatsApp o por donde sea. Mirad las fichas de póker que chulas. Y yo intuyo que esto es lo que tienes que ir lanzando dentro de la zona de juego. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Mirad. ¡Ostras! Y ahí pues lo vas lanzando y vas fliqueando. Y si no me equivoco pues tienes que conseguir hacer los platos. Pues intuyo que este de aquí es el plato que tienes que hacer. Entonces tú con tus fichas las tienes que ir fliqueando por encima del tablero. ¡Ostras! Y resbalan bien, ¿eh? Mira. Not bad. ¡Eh! ¡Qué guay! Está curioso, ¿eh? Está curioso esto. Vale. A probarlo. ¡Uh! Dinero de papel. No me gusta nada. No me mola nada la sensación del tocar dinero de papel, ¿eh? Pinta que ocupa mesa. ¡Uy! Pero... Bueno, es papelito un poco más gordo. No es tal cual papel. No sé si lo oís. Es un poquito más gordo que el papel. La ilustración es muy guay. Muy cachondo esto. ¡Qué guay! ¡Eh! ¡Ese gato parece Kobe! Mira. Le ha hecho la ilustración a Kobe. Bueno, pero Kobe no... Nunca tendría pinta de ser tan serio, ¿eh? Él tiene más cara de... De cabroncete. Ey, pues esto. Sí, y tiene pinta... A ver, ocupa mesa, ¿eh? Porque ocupa el doble de esto. No, tampoco es tantísima mesa. Tampoco es tantísima, ¿eh? Mirad. Tampoco es tantísima. Es que esta cámara tiene un zoom bastante grande, pero comparad con mi mano. Serían unos tres palmos, más o menos. No creo que sea tanto, ¿eh? No sé... No sé que sea tanto. ¿Cómo se debe actuar cuando Arrakis se entiende... Desentiende por las soluciones para sus errores? ¿Se les debe perdonar todo y seguir adelante? En ese momento su falta de empatía hacia el consumidor. Me cuesta darles una segunda oportunidad. Ahí... Yo muchas veces... Bueno, es lo que he comentado muchas veces aquí en el canal. Ahí cada uno con su experiencia con ellos. Y yo personalmente cuando he estado hablando de esto, del tema sobre todo de lo de las erratas del Spirit Island, no lo tengo, lo de las expansiones, pero para mí siempre hay que encontrar una solución. Es decir, me parece mal la solución final que tomaron los de Arrakis y sinceramente yo espero o deseo que en algún momento rectifiquen en ese sentido. Es decir, yo creo que a todo el mundo se le tienen que dar nuevas oportunidades y que hay cosas que pueden pasar y habría también que conocer todo porque sinceramente, y lo hemos comentado varias veces, yo no creo que una editorial quiera sacar algo mal por el hecho de sacarlo mal. Es que no tiene sentido. Es decir, que tiene que haber problemas y tiene que haber cosas por ahí por medio. De ahí a lapidar una editorial por hacer las cosas mal tampoco, pero la editorial también tiene que responder. Yo soy muy partidario de que si hay buena fe y se nota que hay un trabajo y hay una preocupación y demás, se tienen que dar segundas oportunidades. No sé cómo está el tema, así que ahora no podría opinar al respecto. No sé si ahora están intentando solucionar el tema o algo. Veremos. Veremos a ver qué comentan y a ver qué dicen finalmente. ¿Vale? El One Deck Dungeon te da a su impreso. No lo encuentras para comprar. Eso ahí también lo habéis comentado. Esa es otra cosa también. ¿Está liberado el One Deck Dungeon? Para empezar, porque hay mucha gente que me pone en los comentarios de vídeo de YouTube que está el Print and Play de One Deck Dungeon subido en la BSK en español y es como vale, perfecto. Pero tienen permiso para hacer eso. O sea, no están haciendo algo ilegal. Porque yo no sé yo no sé si si los de Asmadi Games que son los de One Deck Dungeon han dado permiso para que se pueda hacer un Print and Play de su juego. Es que imaginaros que vosotros hacéis un proyecto. Bueno, por cierto, estamos abriendo el Savannah Park ¿vale? Que es el juego de Kisling y Grammar del que hablamos el otro día que tenía buena pinta. Ahora lo veremos ¿vale? Pero imaginaos que sois un editorial o un autor ¿sabes? Imagínate, yo soy autor de juegos de mesa y nosotros liberamos el picnic y el zumos cuando iba la pandemia para que la gente pudiera jugar a los juegos sin ningún problema. Pero si yo no lo libero ¿por qué alguien tiene que poder imprimir mi juego cuando es que es como una falta de respeto? Yo creo ¿eh? Sinceramente. Entonces, si queréis imprimir algo en Print and Play aseguraos antes de que está liberado. Apoyar a los autores y a las editoriales es muy importante. Y si el autor no cree conveniente que es lo más normal que se pueda hacer un Print and Play de su juego pues cuidado. Nosotros cuando estuvo la pandemia y tal abrimos liberamos el Print and Play de zumos y picnic cuando se terminó la pandemia fuerte es decir el encierro lo desliberamos y estamos en nuestro derecho es nuestro producto y tenemos derecho para ganar dinero con ello ¿no? Pues entiendo que los de Asmadi Games con el One Deck Dungeon lo mismo. Supongo ¿eh? No sé. Vale. Si no para comprarlo ¿dónde? Pues se busca por internet seguro que tiene que estar seguro que tiene que estar Ahora solo encuentras en francés pues cuando salgan en inglés o cuando sea es que yo creo que es eso es decir antes que hacer cosas mal es que yo estuve viendo gente y dice es que es imposible encontrarlo en español pues entonces me lo imprimo y me lo tradumaqueto vale tradumaquetatelo cómpratelo en inglés y ponte tú las cartas delante si quieres en español pero al menos tronco págale por su curro al autor yo que sé bueno Dicho esto Savannah Park The Maldito Games The Deep Ring Games esta gente hace juegos muy guapos no sé si son los mismos que el Corrosion tenía tenía cosillas bastante curiosas de esta gente bueno Cramer y Kisling vale dos autores que a mí personalmente molan un montón eso ya es un sello de calidad juego los hetero donde los haya fijaros la cantidad de trocail que tiene el juego y por lo que he estado viendo es un juego bastante bastante interesante es cierto que tiene como un aroma añejo por lo que he podido estar leyendo en reseñas y demás es decir estilo Renature del que sacaron el año pasado en el Spiel a ver si aquí os puedo enseñar un poco la imagen de como va el juego como podéis ver bueno aquí más o menos se ve un poco que tiene una serie vamos a ir colocando las losetas y vamos a intentar cumplir ciertos patrones vale como veis aquí están también los patrones y demás entonces por lo que tengo entendido cada uno de los jugadores va a tener como su tablerito va a tener que ir colocando como sus animales si no me equivoco cada uno tiene como un set o es que cada uno tiene un color donde están los colores están por detrás veis que cada uno tiene como sus colores por detrás no sé exactamente como funcionará porque como os digo todavía no le he podido no le he podido dar pero como veis parece que cada uno tiene como su tablero porque hay varios tableros que son son exactamente iguales ahora falta ver a ver como funciona el juego pero tiene buena pinta tiene buena buena pinta muy bien dicho esto estos son los juegos que todavía no he jugado pero que han llegado esta semana a la taberna ya sabéis que en las tabernacol los tenéis todos disponibles para poder jugarlos y poder darles una partidita y nos vamos con los juegos de la semana vamos a abrir los tres juegos que me compré ayer que los tres me parecen juegazos y por eso me los compré es más tenía una lista de seis juegos pero dije que solo me compraba tres lo puse en twitter hice mi promesa dije voy a comprarme tres y me compré tres y los tres me parecen juegazos vamos a ello os los enseño bienvenidos a los juegos de la semana venga os voy a hacer spoiler voy a enseñaros los cuatro juegos de los que os voy a hablar tres de ellos me los compré este de aquí es el que os decía que es una joya de Gen X ahora os hablo de él y ahora hablamos de él me he comprado Watergate señor Morgancitus que está por aquí por el chat es el culpable de que me compre este juego me encantó cuando me lo enseñó me pareció una joya dos jugadores que yo personalmente no habría no habría comprado nunca por el arte la estética y el rollo si me lo hubiera comprado por algo habría sido por el autor que el autor es Matías Kramer vale que es el mismo autor que el mismo autor que el que el rococo vale Watergate ahora lo vemos y ahora os lo explico no podía no tener el strike strike es un juegazo es decir tenía que haber un strike en la taberna para que la gente en la tabernacón pudieran echar un juego full chill full risas es de los mejores juegos que existen de verdad os lo digo para terminar una sesión para esperar un ratito es un vicio no te puedes echar solo una partida strike es vamos yo creo me olvidé de meterlo es que al no tenerlo no lo metí pero si os digo la verdad os acordáis del vídeo de los juegos de mesa imprescindibles strike lo habría metido habría metido strike en los juegos de mesa imprescindibles de verdad os lo digo es que al no tenerlo aquí no lo tuve en cuenta pero es brutal de 2 a 5 jugadores ahora luego os hablo de él pero es un tremendo juegazo strike o dice flick a mi me bueno ah vale para finalizar la sesión creo que si eh pero creo que lo sencillo que es strike y lo que consigue es que no lo consigue casi ningún juego eh ese o can't stop no tiene nada que ver no tiene nada que ver y por último el muro de adriano vale lo pude jugar ya también me lo enseñó ángel de apaga tu tele el también de la biblioteca roll and write tiene un canal ahora que se llama la biblioteca roll and write y está ahí a fondo con los roll and write y a veces pues me trae roll and write si los jugamos me enseñó este muro de adriano amigos que tremendo jugazo que tremendo jugazo partida del muro hoy quieres echarte una partida hoy al muro si quieres yo te lo llevo pero es un poco largo eh así que a lo mejor mejor otro día muy guapo eh muy guapo este muro de adriano ahora os hablaré de él y os lo contaré y viene hasta arriba es un roll and write pero pesa una locura vale estos son los cuatro que os voy a hablar hoy en el juegos de la semana como veis no he jugado con ninguna de estas copias pero si que he jugado a los fuegos voy a empezar voy a empezar con el estelar voy a empezar con el estelar porque amigos esto me ha parecido sublime me ha parecido sublime super 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 chulo uno de esos juegos que trae gen x games que me recuerda es decir la idea del juego me recuerda al arboretum todos aquellos que nos mole el arboretum a lo mejor esto no os gusta pero a mi conseguir hacer tanto con tan poco es decir una baraja de cartas y ya me parece alucinante vale estelar entrar en la estantería es posible por ahora no gracias plastic robot por esa por esa raid bienvenidos todos por ahora no entrará en la estantería porque ya sabéis que la estantería ya está montada los 100 juegos ya están listos es posible que una vez termine con los 100 juegos empiecen a entrar otros vales otros diferentes vale como va estelar a 2 es que es un juego de 2 estelar es un juego de 2 vale bienvenidos bienvenidos buenas noches un juego de 2 os explico en estelar lo que vamos a tener vale os voy a explicar muy rápido y muy sencillo vamos a tener un montón de cartas que las cartas el arte y demás aparte de ser también muy bonito tienen 2 3 cosas principalmente muy sencillas vale la primera de ellas es un valor vale que es el numerito este que tenemos aquí luego tenemos un valor de estrellas que son las estrellas que tenemos aquí y luego tenemos eh un tipo de planeta en este caso bueno un tipo de cuerpo estelar en este caso tenemos eh tipo luna vale tenemos lunas tenemos lunes eh nubes interestelares tenemos agujeros negros tenemos planetas y tenemos asteroides vale y luego tenemos otro que es el comodín que son los satélites vale que son estos de aquí que solo tienen un número y esto cual es la idea del juego es muy original y muy curioso porque me recuerda al drama que tenía el propio el propio arboretum literalmente si os acordáis alguna vez he hablado de arboretum si le gané le gané en EREA las partidas que echamos que hay más papeles ahí si alguna vez os he hablado de arboretum o habéis escuchado hablar de él hay una de las cosas que más me gusta que se comparte con otro juego que se llama el que trajo a Rakis el del mercaderes de Don Juan me mola mucho la idea del drama que tiene el juego cuando eliges donde vas a colocar la carta si te la pones en mano para poder puntuar al final de partida o la pones en juego para ganar los puntos en este juego tenemos algo relativamente parecido porque nosotros vamos a colocar nuestras cartas en uno de dos lugares vale cada uno de los jugadores vamos a tener un telescopio vale que se monta así es muy sencillo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y además queda súper bonito 1 vez 4, 5, 6, 7, 8 no sé si lo veis bien pero bueno y aquí abajo pues el suelo vale vais a montar este telescopio que al final tampoco es que sea muy 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 importante montarse ese telescopio pero bueno cada uno de los jugadores va a jugar con un telescopio así de bonito montado en la mesa con cartas vale entonces como veis cada uno de los telescopios tiene como 12 huecos y son como las zonas donde podemos colocar los planetas tenemos la zona de abajo que es la que no veis la zona intermedia que es esta de 3 y la zona superior que son estos 5 entonces nosotros vamos a ir jugando las cartas de tal forma que habrá una zona de compra dividida con números del 1 al 5 vale 1, 2, 3, 4 y 5 entonces el juego lo que nos va a hacer es nosotros jugamos una carta por ejemplo imaginad bueno que esto aquí tiene cartas asignadas vale esta de aquí es la del 1 la del 2 la del 3 la del 4 y la del 5 vale cada una de las posiciones tiene cartas asignadas entonces por ejemplo si yo juego un 5 elijo o lo juego en mi tablero o me lo juego en mi zona de puntuación vale y el número que juegue tengo de coger la carta que esté en ese número y jugarlo en el otro sitio es decir si yo juego el 5 aquí en mi tablero personal tengo que coger la carta que esté en la posición 5 en este caso esta y colocármela en mi zona de puntuación si me lo pongo fuera si hubiera puesto el 5 fuera tendría que coger el 1 y meter el 1 dentro vale que vamos a conseguir con esto esto es todo el juego el juego es todo así vamos a ir jugando una carta es decir jugamos una carta en un sitio colocamos la de esa posición en el otro sitio vale y cada turno robaremos una carta que la robamos también de las 5 que hay disponibles esto es todo el juego cual es la gracia que al final de la partida vamos a puntuar por la multiplicación de las estrellas que haya dentro del juego por lo que hay afuera es decir en este ejemplo yo tengo aquí 3 estrellas es decir tengo una carta de nube estelar entonces al tener una carta de nube estelar si yo tuviera 2 estrellas de nube estelar aquí dentro imagínate 2 estrellas o tengo 2 más tengo por ejemplo 4 estrellas de nube estelar multiplico 4 por 1 vale y aquí multiplicas tanto como la cadena de números que hayas hecho por ejemplo si yo tengo aquí 1, 2 y luego tengo el 3 también si tengo 1, 2 y 4 no sirve para nada porque la cadena se rompe solamente multiplicaría por 2 entonces multiplico 2 que es la cadena por la cantidad de estrellas 2 por 2, 4 vale y así con cada una de las cosas y luego con unas mayorías y tal pero es un juego que me ha parecido súper guay cuando aprendes a jugar y entiendes eso de coger una de un lado para colocarla robarle al otro las cosas los cuerpos celestes que él necesita para que no los puntúe dejarle las posiciones malas las cosas es súper chulo es muy muy original y está muy bien montado de verdad me ha parecido una maravilla este estelar vale los textos de las cartas no son nada las cartas son únicamente unos números unas estrellas y un tipo y con eso te hace un juego brutal vale hay que compensarlo yo como capital lux a que te refieres con compensar no recuerdo a que te refieres con lo de compensar que pasaba en capital ah como en capital lux bueno como en el en el cosmopolis te refieres no en este en este juego no eh no aquí puedes pillar lo que quieras la cuestión está en que aquí entre los dos vais a pillar un poco de todo entonces tienes que intentar también dejarle al otro lo que no lo que veas que no le sirve o dejarle cartas con pocas estrellas si ves que las quiere poner en el tablero o dejarle cartas con unos números para que no pueda hacer cadenas es que está muy bien está muy bien muy original este estelar eh de verdad os lo digo si sois dos jugadores poco más se puede hacer con una caja tan pequeña además un arte muy chulo una preparación muy bonita está muy original este estelar de verdad os lo digo me ha gustado un montón felicidades a Gen X porque ya sabéis que sacan mucho juego y es difícil que todo lo suyo me guste pero esto me ha gustado mucho estelar tenerlo en cuenta porque me parece un verdadero juegazo me ha gustado un montón hablando de juegos de dos Watergate desde aquí ya me habéis oído hablar de él seguro varias veces quería volver a hablaros un poquitín ya que bueno me lo he comprado como podéis ver me lo pillé este fin de semana porque personalmente me gusta un montón ¿vale? Watergate juego de los jugadores con una nueva edición ¿vale? muchos de vosotros es posible que hayáis visto este juego en negro ¿vale? que la portada sea en negro pero el juego es exactamente el mismo ¿vale? aquí tenemos todo el troquel porque obviamente el juego lo acabo de abrir y no... es más esta es la portada del Watergate anterior ¿vale? que era así en color negro y no con el color no con el color blanco este juego está muy original ¿vale? porque lo que vamos a hacer es un card driven de estos juegos que se juegan con un mazo de cartas y vais a ir usando las cartas para ir haciendo opciones ¿vale? luego tenemos estos discos que son marcadores para un poco ir marcando quien va ganando la partida una bolsa donde se van a colocar las pistas que las pistas son estas fichas de aquí ¿vale? y luego tenemos aquí unas fichas que son como los diferentes periodistas que tiene el juego ¿cuál es el objetivo o qué es lo chulo del juego? en este juego tenemos este tablero ¿vale? que es un juego todo de conexiones lo que tiene que hacer la prensa es conectar a uno de los diferentes investigadores ¿vale? perdón periodistas con Nixon ¿vale? de tal forma que lo que van a ir haciendo es ir jugando diferentes pistas ¿vale? entonces estas pistas se van a colocar en el punto cero y van a aparecer varias pistas cada partida ¿vale? cada ronda entonces por ejemplo imaginad que las pistas que hay disponibles son estas mediante el uso de cartas los jugadores van a ir avanzando las pistas hacia su lado por ejemplo yo estoy jugando aquí como Nixon pues yo me voy a hacer comparir mi lado y él se acerca y está para su lado y tal al final de la ronda lo que vamos a hacer es colocar las pistas que tengamos en nuestro lado dentro del tablero en un lugar legal por ejemplo esto de aquí son pistas amarillas por lo tanto puedes intentar colocarlas que se yo por ejemplo aquí para intentar unir con el periodista y por ejemplo otra aquí y yo que quiero bloquear voy a colocar esta aquí bloqueada porque como es azul la pongo aquí pero la pongo bloqueada entonces lo que tienes que intentar como prensa es unir a dos periodistas con Nixon y como Nixon tienes que intentar que la prensa no lo consiga ¿vale? comprando a los periodistas que los puedes voltear para que no se puedan usar o intentando colocar pistas bloqueadas en el camino de la prensa es ultra original el juego me petó la cabeza la primera vez que lo jugué y me pareció súper súper chulo porque luego cada turno las cartas estas que las voy a abrir para también enseñaros un poco son como multifuncionales tú las puedes usar para hacer el evento y dependiendo de quién seas el evento va a ser de una forma o de otra cada uno de los jugadores tiene su mazo específico ¿vale? entonces puedes usar las cartas para ir acercándote las pistas hacia tu lado o para usar el evento pero si usas el evento pierdes esas cartas mira, te os lo voy a enseñar para que lo entendáis pero es súper original por ejemplo esta carta de aquí es una carta de evento entonces yo la puedo usar para dar tres pasos un marcador verde que hay dentro de la zona del juego por lo tanto me puedo acercar tres pasos un marcador verde o puedo mover también tres pasos una ficha hay las fichas aquí que son las fichas de control una ficha nos permite ser como el jugador inicial la siguiente ronda y tener una carta más y otra ficha nos da un punto de victoria ¿vale? entonces puedes usar la parte de aquí arriba y esta carta va al descarte o puedes usar el evento que es la parte de aquí abajo pero la carta se retira del juego ¿vale? entonces aquí por ejemplo tienes evento asegura el apoyo de Rosemary Woods esta carta de aquí es una carta como podéis ver de confidencial que esta carta es de Nixon por lo tanto si veo que mi oponente está yendo hacia Woods es decir está teniendo un montón de pistas aquí ¿vale? imagina que estas pistas son verdes si tiene un montón hacia aquí hacia Woods lo que yo puedo hacer es usar este evento para bloquear a Woods y que la prensa no pueda usarla y tenga que encontrar otro camino para intentar vincular a Nixon con esos periodistas ¿vale? está súper bien el juego a mí me ha encantado de verdad y por eso me lo compré porque el juego me pareció súper súper chulo y muy original y vamos para dos jugadores es una auténtica delicia muy tenso y muy divertido este Watergate más allá del tema que ya como he dicho varias veces a mí personalmente el tema no me llama la atención y es más si como bien os digo si no me hubiera enseñado alguien quién es ni me lo hubieran recomendado era un juego que me habría llamado cero la atención pero por como soy no digo que el tema esté mal ni que esté bien ni nada pero es que a mí personalmente el tema pues no me llamaba la atención ¿vale? rollo Twilight Struggle por cierto me ha llegado el Twilight Struggle que nunca lo había jugado así que pronto a ver si me lo puedo jugar y os puedo hablar de él pero bueno tengo bastante claro que el juego me va a molar de los mejores juegos exclusivos para dos que tienes es que es muy bueno muy bueno sí que es cierto que es un poco más de jugón es decir una persona que no haya jugado mucho a juegos de mesa o mejor este Watergate de buenas a primeras se le hace un poco bola pero es muy original está muy muy bien muy muy bien mañana que se viene ahora luego os cuento lo que se viene mañana de este estilo prefieres el Tron de Acero no lo he jugado nunca no lo he jugado nunca pero me consta también que es de este rollo de estos que se llaman Card Driven que funcionan todos con eventos de cartas el Strike amigos esto es una delicia gracias Carlos pues es que les he dicho muchísimas gracias tío esto es una delicia ¿vale? es un juego os lo voy a explicar en un momento y es de los juegos más divertidos y de los es que como os digo lo habría metido perfectamente en el listado de imprescindibles el juego es una cuna como podéis ver ¿vale? una cuna a onda y dados ¿vale? ya está esto es todo lo que es el juego lo que vas a hacer es vas a tirar dados aquí dentro cada ronda ¿vale? entonces tú tienes que intentar no quedarte sin dados imaginad que estos son mis dados iniciales ¿vale? y se empieza con un dado en el centro entonces tú con los dados que tienes puedes elegir cuántos dados tiras lo normal es tirar uno ¿vale? entonces cada ronda tienes que tirar por lo menos uno ¿vale? entonces yo tiro el dado pues venga lo tiro se queda un 5 yo puedo elegir si sigo tirando o no ¿vale? ¿por qué me interesaría seguir tirando si lo que quiero es quedarme con dados? si yo consigo que haya parejas o más de dados me los llevo es decir yo podría ahora coger otro y digo venga va me la juego venga pues mira con la X cada X es un dado que se retira y este dado ya no vuelve a nadie pero como he sacado pareja me la quedo ¿vale? es decir todos los dados que estén emparejados te los quedas por lo tanto así puedes ganar dados ¿qué pasa? que en el momento en el que limpias el fondo obligas al siguiente jugador a que tire todos sus dados tiene que tirarlos todos pues venga estas X se van fuera y ahora pues mira he sacado 5-3 es que potra pero bueno se quedan esos dados en el medio y el siguiente jugador cada vez tiene menos dados ¿quién gana? el último que quede en pie amigos esto es brutal es un juegazo es super 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 divertido el strike ya está ya sabéis todo lo que hay para jugar el juego no tiene más super divertido tenía que tener un strike en la taberna porque es que queda un poco feo decirlo pero es como una droguita de verdad os lo digo jugar a esto con quien sea es un pique es un pique constante a tirar dados y es que no te echas solo una partida un momento cuando sale el strike ya 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 te has perdido ya no dejas de jugar a mí me encanta me encanta el juego si he visto que estaba el strike y el impact si os digo la verdad jugué al impact en su momento y dije ah que guay le han dado una vueltecita al strike pero la sencillez del strike es lo que me gusta y ayer tenía los dos delante y dije no tengo que pillarme el strike porque es que es muy muy bueno muy muy bueno vale es un vicio si si he sacado un montón de treses vaya potra es prácticamente igual el strike o el impact y el impact pero ya os digo el impact es como que tiene un poco más tiene un par de normas adicionales con el básico del strike ya lo tienes todo no hace falta más no hace falta más te han regalado el strike de Harry Potter veis el strike de Harry Potter si no me equivoco tenía como habilidades y cosillas para los dados y tal no hace falta no hace falta los dos de ustedes que me he comprado el strike el watergate y el muro de Adriano que este viene hasta arriba aún no lo he abierto es decir aún no he abierto la caja para que veáis porque ya lo noto mirad el contenido del juego literalmente no sé si se aprecia pero literalmente hasta arriba hasta arriba tenemos aquí el muro Adriano los diferentes estos son los personajes que vamos a poder usar aquí tenemos las cartas que nos van a ir marcando las diferentes rondas esto de aquí son los tipos de edificios que podemos crear y luego aquí tenemos el juego mirad el paquete mirad el paquete de hojas que tiene el juego vale se juega con dos papeles vale lo que vas a hacer en la partida es jugar con un papel a un lado y el otro papel al otro vale y cada uno de estos pues va a ser como la gestión que vas a tener que llevar vale cada partida se juega con dos de estos entonces la gracia está en que tú cada una de las rondas lo que vas a tener es nipples de estos vale que vas a ir ganando y lo que bueno al menos lo que yo hice en su partida es ponérmelos todos en la mano e irlos gastando entonces cada uno de los nipples tiene un lugar donde se puede gastar por ejemplo aquí arriba puedes gastar los de minería y forestación que son los morados aquí los negros o espadas ahora os explicaré porque hay espadas que podemos ir ganando luego aquí gastamos las piedras que son recursos que podemos conseguir luego aquí en el fuerte gastamos a soldados que eran los negros o azules entonces tú claro cuando te gastas uno dices quito uno y lo pinto vale estos de aquí los amarillos son como los comodines así que no tiene mucho sentido porque luego los puedes usar en cualquiera de estos sitios pero por ejemplo imaginad que yo tengo morados y que saco un par de morados vale entonces mi primer turno si yo tengo dos morados que luego como os digo hay como puedes seleccionar más y demás con estas cartitas vale como veis aquí os dicen los nipples que podéis coger entonces por ejemplo digo vale gasto un morado pinto aquí gasto un morado pinto aquí como veis al pintar aquí lo que hago es desbloquear es decir un martillo y una piedra la piedra donde la pinto pues como aquí en el muro puedo poner piedras pinto esta piedra como he pintado esta piedra gano un mipple amarillo ese mipple amarillo donde lo pongo pues me lo pongo como veis los amarillos puedo ir aquí pues lo pinto aquí estos artistas me dan un mipple azul este mipple azul donde lo puedo colocar pues el mipple azul lo puedo colocar por ejemplo aquí en el fuerte me coloco uno en el fuerte como veis en el fuerte me desbloquea el tier uno vale de compras entonces lo puedo usar es como tun 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 es ultra multisolitario por eso os digo que me lo jugaré en solitario esta semana es ultra multisolitario lo que tú vas a hacer es tener tu mano de mipples y los vas a ir gastando y vas a intentar encontrar la mejor forma de combarlo todo aparte de esto nos van a ir viniendo hordas y tropas que nos van a ir atacando vale y como veis aquí tenemos como los diferentes defensas que podemos hacer cada uno de los muros tiene su defensa personal entonces dependiendo de las cartas que nos vengan a atacar vamos a usar unas u otras luego tenemos como varias formas de puntuar aquí arriba tenemos los comerciantes que nos permiten hacer intercambios tenemos aquí los del circo que tenían el tema de los combates y la escuela de gladiadores teníamos los sacerdotes que estaban muy bien porque nos permitían hacer combillos los aparitores estos de aquí porque estos de aquí te permitían tener como moral más alta si no recuerdo mal por si habíamos perdido otras guerras y los patricios nos permitían en esta zona que os decía antes que es donde podemos construir este tipo de construcciones y tenemos que intentar construirlas en esta zona de aquí para ir ganando también las recompensas vale muy bien muy bien este muro de Adriano personalmente me gustó mucho de verdad os lo digo y por eso precisamente me lo he comprado vale para poder echarle una partida por aquí por lo que veo que son las esto de aquí es lo que se coloca en el tablero encima para ver por donde te van a ir viniendo las diferentes tropas y demás muy chulo sinceramente a mi personalmente me gustó mucho ostras si viene la caja un poco ahí toqueteada por dentro no se si lo veis ahí viene la caja un poco toqueteada pero bueno tampoco me preocupa no es nada no es nada grave es el Roland Wright más complejo que he jugado que sea bueno a que me refiero ya os lo hablé en su momento que jugué al Roman Roll que no me terminó de convencer personalmente es un juego un poquitín más es decir el Roman Roll era un Eurogame que forzaron la máquina para que fuera un Roland Wright y a mi eso no me gusta este muro de Adriano si que le veo que está muy pensado en ser un Roland Wright como os digo cada cosa que haces vas a ir tachando diferentes cosas de tu tablero que te van a ir dando nuevas cosas entonces tienes esa sensación de combo que tienen los juegos de Roland Wright de tacho esto para ahora bloquear aquí desbloqueo esto me hago esta construcción que me mejora no se que tal termina la partida quitas las hojas y sacas unas nuevas hojas para jugar la siguiente está muy muy bien ¿vale? ¿servería para alguien que no le mueve los Roland Wright al uso? yo creo que sí sinceramente es de los que menos sensación de un Roland Wright normal me deja es muy guay también es cierto que es ultra multisolitario el juego tiene muy pocas cosas de interacción tenía un sistema de mercado si no recuerdo mal como de comercio que podías usar algunas cosas que sacaba otro jugador es decir que habían como tres opciones cada partida si jugabas solo salían dos si jugabas a dos salía una y si jugabas a más estaban ahí y como que tenías que soltar unos meeples para devolverte otros o algo así no recuerdo exactamente pero pero bien pero bien ¿te acuerdas que te pregunté si podría haber sido otra mecánica? pues el juego necesita ser Roland Wright es lo que te comenté en su momento que creo que se podría haber hecho de otra mecánica porque podrías haberte puesto como unos tableros personales enormes e irte colocando los meeples y tal pero siendo Roland Wright creo que te quitas un montón de problemas que de otra forma habrías conseguido y además no es un Roland Wright puro por así amarle si os fijáis no es tan sencillo como un Roland Wright aquí tenemos los meeples que los vamos cogiendo y son cosillas que vamos desbloqueando y tal yo creo que está bastante bastante guay ¿vale? este muro de Adriano que lo juego este miércoles ¿vale? este miércoles le damos una partida así lo veis y os lo y os lo explico un poco más de cerca ¿vale? ¿alguna recomendación para un juego de mesa sencillito partidas rápidas y cooperativo? la tripulación el primero que me ha venido a la cabeza buenísimo muy buen juego la tripulación vale con esto si fuese contablero y demás justificaría más los 50 euros es que tiene mucho tiene mucho mipel también tiene bastante madera cartas tableros papeles es cierto que es caro es cierto que el juego es caro pero es que viene hasta arriba es lo que hemos hablado muchas veces de que por mucho que el juego venga en una caja pequeña yo no creo que no tenga el contenido suficiente para valer 50 euros quizás 40 sería un precio bastante más ajustado bastante más óptimo pensando también en la cantidad de contenido pero es que los papeles que te vienen también son fuertes tiene bastante bastante cosilla más interesante que el susurro a las flores está muy bien el susurro a las flores lo jugué hace poco y me moló pero es cierto que es muy diferente el susurro a las flores si no me equivoco era de Pablo Mori está bastante guapo no te refieres a Roland Wright crees que este va a ser el primero de muchos que va a gastar esa mecánica a qué mecánica te refieres bro cuando realizas un top cuando realizas un top de Dungeons en solitario tengo varios tops en solitario pero de Dungeons tal cual no pero en solitario en solitario sí es decir que ahí dentro hay varios juegos de hay varios juegos de Dungeons por supuesto y tienes primigenio comentó que era muy caro fabricar en modadiano ya me lo imagino ya me lo imagino pero bueno al final todos los juegos son caros de fabricar por supuestísimo entra en mi top de Roland Wright el Adriano por supuesto sí sí que entraría está muy muy bien el susurro a las hojas ¿cómo? no he entendido eso el susurro a las hojas ¿cómo estáis ahí todo diciendo el susurro a las hojas? ¿cómo? no entiendo ¿por qué estoy diciendo el susurro a las hojas? lo jugué hace poco el Blatterrauschen que se llama en alemán en alemán estaba en alemán era imposible de jugar porque al no saber cómo es las puntuaciones pues la parte de abajo te empanabas pero bueno es lo que hay ah si el susurro a las hojas entraría en el top no ese no creo que entrara en el top me gustó pero en el top había mucha cosa muy buena es que en el top estaba el Welcome to ahora entraría también el Welcome to the Moon el Rolling Ranch el cartógrafos complicado ah de las flores ah de las flores pues que me he liado vale susurro a las hojas eso si 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 vale 50 pavos el Muro Adriano es lo que hay es un precio un poco un poco más tochete bueno con esto dicho se me termina ya el contenido para hoy quería dejar como os he dicho al principio todo el vídeo un pequeño espacio para echar la hora que os quiero comentar un par de cosas que son bastante importantes los que solo queríais ver contenido de información y demás de juegos de mesa aquí termina pero quiero contaros un par de cosillas para echarlo a la hora vale así que la charlita se viene vale que os quería decir dijiste que tenía una lista de 6 y compré 3 cuáles serán los otros 3 mira los otros 3 eran un tetrarca que lo vi y me gustaba quería jugar a tetrarca que me había hablado muy bien de él ostras no me acuerdo cuáles eran los otros 2 tenía el tetrarca y no recuerdo los otros 2 ah que rebe ah tenía el green village también me apetecía bastante lo demás es que esos juegos al no haberlos jugado eran como un poco más jugármela que me gustaran al final opté por los 3 que ya había jugado y sabía que me molaban que eran el muro adriano el strike y el watergate finalmente opté por lo seguro que muchas veces os lo digo que es lo mejor que podéis hacer cuando compráis juegos de mesa intentad haberlos jugado antes que yo creo que son son interesantes por supuesto vale que os quería comentar que os quería comentar no sé si habéis notado supongo que varios de vosotros sí que lo habréis notado y demás que estoy bastante más activo porque esto no tira para adelante hay algo aquí en medio que hay aquí ah aquí hay unos cuenquitos me he rayado no sé si lo habéis notado supongo que sí porque supongo que si me veis aquí en Twitch también me veis en Youtube y demás que estoy bastante más activo haciendo contenido editado en Twitch vale en Twitch en Youtube y la verdad es que es un contenido que funciona guay y que me mola y que creo que a vosotros también os gusta y es algo con lo que yo también al final a la larga me siento un poco más un poco más satisfecho vale esto unido a que el día lunes que son los lunes cuando hago los directos aquí hay como 5 o 6 canales de juegos de mesa que hacen directos yo creo que los lunes no voy a hacer directo por ahora los lunes creo que voy a chapar el directo porque hay muchos canales que hacen directo es cierto que me pillé el lunes desde hace mucho tiempo y cuando todo era campo cuando no había nadie haciendo directo pero hay varios directos ahora y es verdad que al final es un poco un poco tema y además si os digo la verdad el tema de estos directos son muy guays porque es el momento en el que podemos charlar en el momento en el que estamos juntos y tal y en el momento de esto pero yo creo que un par de directos a la semana haciendo los directos de los domingos que es un poco más de charla un poco más de noticias y demás y los directos de los miércoles que son los solitarios está guay que eso no quiere decir que eso no quiere decir que no lo que me apetece es en lugar de que el día fijo sea el lunes sinceramente es que se pueda mover un poco más que haya como un tercer día a la semana que haga directo pero que sea como hasta ahora los lunes que son cosas como más aleatorias pero que me apetezcan más es decir que sean como por ejemplo algún día que me apetezca hacer algún directo charlando o que haya aparecido algo nuevo en internet como unos premios o algo y hacer un directo hablando de ello y demás yo creo que es como más interesante entonces los martes ya hago los directos también en sentido antiorario así que es bastante probable que algún jueves yo creo que es el mejor día que algún jueves aparezcan algunos directos de algunas cosillas también pero los lunes me da sensación de que es un momento de saturación si no me equivoco está Mishi que normalmente está antes que yo también están los de AP también estaban los de Bislu es que hay como un montón de canales que el lunes están en directo así que se me quedan ahí un poquitín más un poquitín como que me da la sensación de como como que estoy no los hago con las no sé cómo explicar esto no sé cómo explicar esto si os digo la verdad la creación de contenido que como veis estoy haciendo un montón estoy creando un montón de vídeos para YouTube y demás pero es un contenido que puedo ponerme a grabarlo a editarlo a montarlo a pensarlo un poco cuando me apetece y es cierto que cuando me pongo aquí a hacer directo muchas veces y como es domingo y lunes son dos días seguidos y muchas veces el lunes no es porque lo haga como obligación pero me siento como un poco más obligado a hacerlo y no me gusta tanto esa sensación ¿sabes? los directos de los domingos es después de un fin de semana me pongo aquí y los digo la verdad yo me estaría dos dos horas y media tres horas aquí charlando porque vengo de todo el fin de semana de estar ahí normalmente con el momento en el que más puedo jugar vengo del domingo que he estado encima ahora mirando todo normalmente los domingos es el día de investigación me pongo ahí a mirar cosas de juegos de mesa que salen de kickstarters de no sé qué y yo creo que es guay yo creo que eso es chulo ¿sabes? es decir es un día muy chulo me va a ser súper bien los domingos aquí con vosotros y estoy encantado pero luego viene el lunes y es como ostras piénsate un tema ahora para hablar el lunes vamos a hablar del no sé qué de los juegos más esperados del no sé cuántos me apetece un poco más que sea algo que me apetezca o que me salga más hacer y no tener la obligación que hacerlo el lunes no sé si me explico ¿sabes? ya en serio tan bien lo importante que estés motivado yo creo que es eso es decir es como que ahora mismo estoy muy motivado en hacer vídeos os estoy haciendo dos vídeos editados cada semana y dos vídeos tochos ahora esta semana el jueves voy a hacer un vídeo que ya he subido hoy la foto hablandoos de todas las expansiones de Catán y dando toda la información de todas las expansiones de Catán y de los productos que tiene Catán como juntos que es el Catán Plus y el Catán Extra y demás que yo creo que es un vídeo guay para sobre todo aquellos que ya sabéis que normalmente es algo que también me mola mucho en el canal aquellos que no han empezado tanto los juegos de mesa y demás los vídeos de las de la estantería que está guay yo creo que no sé los directos del lunes ya la semana pasada dije venga voy a hacerlo y a ver qué tal pero me da la sensación esa de que es como el día quizás un poco más flojo y a lo mejor es también yo porque me siento como un poco con menos ganas porque vengo del domingo de haber hecho también un directo ahí bastante chocho no sé si me explico obligado no estés lo que tú dices que me apetezca siempre yo ya sabéis que por dentro de la comunidad lo digo todo entonces yo creo que lo mejor va a ser fijar como hasta ahora seguro el domingo y el miércoles pero luego el día extra pues que pueda ir moviéndose y pueda irse variando yo creo sabes que en el top no hay mucho de mejores juegos narrativos son cosas que tengo también por ahí apuntadas sin lugar a dudas gracias Rocío pues a suscripción muchas gracias si es que es que encima es el día que cuesta es que es eso los lunes me cuesta me cuesta de verdad ponerme a hacer directo de verdad os lo digo y si os digo la verdad mira os voy a ser 100% sincero y esto lo he comentado ya varias veces yo empecé a hacer directos en Twitch porque es una forma sinceramente de monetizar medio fácil a lo que me refiero no es que sea sencillo Twitch para nada pero cuando empecé a hacer los directos que fue a principios del año pasado yo me planteé como bueno pues si entro aquí a hacer directo con las suscripciones y demás al haber un trato mucho más cercano con la gente se pueden hacer suscripciones y tal y puedes encontrar como un poco más de financiación para el proyecto pero si os digo la verdad muchos de vosotros habéis pasado al Patreon mucha gente apoya en Patreon y Twitch está genial también y la monetización aquí también está súper bien pero me lleva mucho más trabajo hacer un vídeo para YouTube sin lugar a dudas porque es todo el rato de curro de edición de plantear de lo que vas a hablar y todo me lleva mucho más trabajo pero también me parece mucho más satisfactorio son vídeos que quedan ahí con el tiempo este directo de hoy en unas semanas ya no tendrá sentido las noticias no sean novedad los juegos ya se habrá hablado de ellos es como lo de YouTube es como más trabajo hecho para que se quede ahí con el tiempo y esto me lo paso genial porque al ser una sensación así de estar aquí en directo con vosotros y tal es muy guay pero al ser eso al ser algo efímero al ser algo del momento me gusta mucho más que sea más espontáneo imagínate que a lo mejor mañana me apetece hacer directo y hago directo pero imagínate que quiero hablar de algo como lo que hablé en su momento aquello de que lo de el ego de los jugadores de juegos de mesa pues me enchufo directo y me pongo a hablar con vosotros y hacemos una charla y ya está entonces a mí personalmente me gusta muchísimo lo de YouTube y creo sinceramente que no se me da mal del todo el contenido de YouTube es guay la edición de YouTube es guay y todo yo creo que eso es bastante 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 chulo así que al final como os digo dos vídeos a la semana dentro de YouTube los tendréis y vamos tengo guionizados todos los vídeos hasta mayo imaginaos hasta mayo que tengo todos los los de la estantería y luego varios vídeos de más allá de cosas nuevamente intercalo uno de más allá con algún vídeo diferente y tal tengo un montón de planificación pero me mola es que me gusta llegar aquí a la oficina a ponerme a trabajar y empezar venga va guion tal vamos a hacer algo venga que pensamos que hacemos que tal y luego aquí el directo es como el momento de chill pero es muy diferente a por ejemplo los directos que hacía cuando estaba jugando a videojuegos y tal porque es como ponerte delante el ordenador jugar a un videojuego y te estás ahí horas aquí es muy diferente aquí la producción y todo es muy diferente aquí tengo tres focos tengo todo un escenario montado tengo cámaras tengo cosas y no y aún así queda mucho más ortopédico que ponerme en el ordenador a hablar con vosotros a charlar a jugar a juegos a ver webs y tal no sé si me explico entonces yo creo que eso es guay lo que hacías no va a bares empezaba en AP cambiaba claro es que es eso es que es eso y los lunes encima los lunes es que es un día malo porque está todo el mundo no sé eso es lo que os quería más o menos comentar de lo de los directos de los lunes ¿vale? así que seguramente esos directos se moverán a otros días que pues me apetezca y hagamos alguna cosa diferente porque como por ejemplo lo que os decía de empezar la campaña del confines de la tierra a lo mejor no lo hago en un camino del héroe me lo empiezo en un día diferente y demás mañana ya no hay directo en principio no como os digo está pendiente de las redes y de discord y demás porque avisaré a lo mejor mañana me apetece hacer directo al final y digo y mañana sale algo y digo vamos a hablar de esto y entramos en directo ¿sabes? y me pongo pero es que incluso me gustaría que es que no sé es que es difícil porque yo siempre hago los directos a las 9 y media pero es que hay veces que a lo mejor me gustaría hacer un directo a las 5 de la tarde no sé si me explico ¿alguno de vosotros vería un directo si lo hiciera a las 5 de la tarde nada más ha salido una noticia de Fantasy Flight o se han pronunciado no sé quién y tal para comentar la noticia o lo que acaba de pasar o algo así no sé es que yo creo que los directos tienen que ser un poco más ese rollo ¿no? es decir el directo del domingo del punto de encuentro noticias y demás es algo que es del momento y tal me parece guay camino del héroe si me queréis ver jugar en solitario pues a mí me apetece jugar y lo hacemos pero lo que imagínate yo que sé que el lunes anuncia no sé qué y me apetece hablar de ello pum entramos en directo y lo hablamos eso es imposible claro es que también tenemos una hora en la que a todos os va guay ¿no? bueno ya vería a lo mejor igualmente abro algún algún directo algún día ni que sea antes hablando de alguna cosa o haciendo algo no sé ya veremos ya veremos a ver domingo por la tarde quizás ya pero no el domingo sí que es a la hora la que es el domingo sí que es a la hora que es y es lo que y es lo que hay vale pues esto en principio es el plan os digo la verdad el curro de bueno es que venga va os voy a dar otra noticia pues bueno como os he dicho estoy también metiéndole mucha caña al tema de la mesa de dam os voy a decir otra cosilla tengo una página web he querido montar y quiero montar y potenciar también contenido por otras por otras vías y por ejemplo sé que hay muchos de vosotros que os mola más leer que ver algunos vídeos y tal y he montado una página web que se llama la mesa de dam.com le podéis echar un ojo, que ya he subido el primer post, que bueno ahí intentaré recoger los posts de los vídeos y de las cosas que vaya hablando hice el primer post del vídeo de los juegos de mesa originales entonces ahí tenéis como un resumen del vídeo, por si lo queréis ver ahí en pequeñito y tal bueno, voy a ir poniendo pequeñas cositas que voy a ir subiendo y tal, por ahora solamente hay uno y también tengo otra cosa que comentaros que pasará más adelante, pero es eso que sepáis que la mesa de DAM no se queda solo en el Twitch y en el Youtube es decir, que al final terminarán siendo más cosillas también, ¿vale? y es por eso que al final pues hago como cosas en muchos sitios en muchas plataformas, alguien me está hablando a lo mejor me está hablando alguien para decirme que no diga esto pues a lo mejor la he liado no, pero bueno, es lo que hay ¿vale? no, bueno ojo, lo del TikTok estuve pensando varias veces en qué contenido podría hacer para TikTok de vídeos así pequeños y tal, a lo mejor incluso con el el DAM de la puerta pero son cosas que tengo que analizar y que tengo que pensar no sé, es eso que al final no solamente son los directos que al final también hay más cosillas y que os vais a cansar de DAM es decir, al final estoy por todos lados que sin Youtube, que sin Twitch que sin todos lados ¿vale? así que bueno ahí os lo dejo ¿vale? para que lo sepáis en principio por ahora quedan alulados los directos de los lunes y es posible que vayan llegando vayan llegando nuevas cosillas y nuevas formas y nuevas cosas en la mesa de DAM pero de una forma diferente como hasta ahora esta cantidad de vídeos que estoy subiendo y tal pues lo cambiaremos ¿vale? si cuesta hacer historia de Instagram ni toques TikTok es que me cuesta es que me cuesta sí, sí, sí ah vale es Danny Morgan quien me está escribiendo ah vale, vale digo a ver si alguien me está diciendo pero DAM que dices que solamente sabían que existía la web un par de personas es más creo que la tengo todavía puesta varios de los links en no index y demás es decir que es como difícil de encontrar solo podéis encontrar vosotros ya me diréis también si a alguien le parece guay que le parece la web y tal en principio va a ser solo para eso para ir subiendo posts de los vídeos que vaya haciendo y demás para que lo tengáis un poco más ordenadito y podáis hacer un repaso rápido y tal y que sea un lugar donde tengáis el esto está protegido el formulario de contacto y a Garci está protegido en principio si no me equivoco creo que lo protegí es que es eso la web todavía la estoy terminando de montar poco a poco vale pon un lista de juegos que está en la estantería ah podría hacer eso también mira es una buena idea es una buena idea lo miraré y me lo pensaré bueno con todo esto he dicho como veis no es que no es que me haya estado parado me haya estado quieto y que no quiera hacer directo los lunes es que hay más cosillas que me apetecen hacer vale te ha salido una camiseta en la tostadora ya Ramón hizo camisetas en la tostadora pronto pronto os avisaré porque también estoy ya terminando los diseños de camisetas y tal ya os contaré ya os contaré ya os contaré ya os contaré es que no 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 es poquito es decir os vais a quedar en la idea con la idea de jova dama ahora quiere trabajar menos que va a hacer un día menos de directo no 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 eso no es que no se os quede esa idea en la cabeza porque esa no es la conclusión final de todo esto bueno ya os iré contando vale porque inicio de año pues como siempre nuevos proyectos y nuevas cosas y varias cosillas que tengo por ahí pendientes vale dicho esto voy a ir chapando ya que tengo que que tengo que ponerme ojo ahora me voy a poner a grabar lo de lo del catán que tengo que grabar ahí cosillas y demás y tengo que hablaros de ello vale mi peltopía hacéis una raid justo cuando me voy muchas gracias por esa raid bienvenidos a todos disculpadme me voy ya ya llegó la hora muchísimas gracias se vienen nuevos protos esa es una de las cosas de las que vamos a hablar porque nada es protos y tipos y ya os digo que uno de los protos de protos y tipos ya está terminado y teóricamente vamos a llevar 7 no llegaremos con los 7 pero hay uno que ya está terminado es que se me calienta la boca que van a haber cosas en serio que no se os quede es que me sabe mal porque es como me pongo a hacer muchas cosas y es como bueno el lunes no voy a hacer directo pero voy a hacer todo esto ya pero dame eres un vago no vas a hacer directo el lunes que no que no es por no hacer directos porque hay muchas más cosas que tengo que hacer joba que me apetecen muchas que me apetecen mucho hacer muchas cosas pero poquito a poco vale muchas gracias a todos por haber estado en el directo de hoy espero que lo hayáis pasado bien nos vemos en principio seguro el miércoles el miércoles con el muro de Adriano vale una partida en solitario el muro de Adriano bien fresquita muchas gracias mi peltopia por esa raid muchas gracias bienvenidos daos las gracias a todos por haber estado aquí como siempre buenas noches a todos y a todas que descanséis y que descanséis que vaya bien chao gracias a todos